¡Ey! No te puedes perder, esta receta está deliciosa. Hola mis hermosuras, les doy la bienvenida a un nuevo vlog, a un nuevo videíto, un vlog más nuevamente. Ahí está mi hermosísimo pinito de navidad. Bueno, hermosuras. Les quiero compartir el día de hoy la receta que hacemos en navidad, la que vamos a estar haciendo el día sabadito. Vamos a estar haciendo ensalada de manzana y pues les quiero mostrar esta ensaladita a mi estilo, al estilo Mamá Soltera Vlogs. Espero que les guste la receta, que me dejen abajo sus recetas de postres navideños, lo que van a estar comiendo este 24 de diciembre. Déjenme abajo en los comentarios, yo los voy a leer obviamente con muchísimo, muchísimo gusto. Y sé que a veces me tardo un poquito en contestar los comentarios, pero trato de responder todos, todos los comentarios. Me doy mi tiempo para ustedes igual, para pues ponerles atención y todo eso. No me gusta contestar comentarios así como que muy rápido, apresurado y no ponerles atención. Por eso es que a veces sí me tardo contestando en los comentarios, pero siempre trato de contestarles mis hermosuras. Pues bueno, vamos a comenzar este videíto. Les quiero pues mostrar algunos utensilios que me estuvieron mandando. Todos se acuerdan que mi hermosísima Miriam me estuvo mandando unos utensilios de cocina, pues esa es la receta ideal para estrenarlos. Apenas los voy a estrenar. Los tenía ahí alzados porque luego Emiliano se pone a jugar con mis trases y no quería que me rayaran las cucharas o así. Pero vean, está bien bien bonita la cuchara. Vamos a estrenar el exprimidor que también me estuvo regalando. Me gusta muchísimo este, es de metal. Yo tenía uno de plástico, pero la verdad no exprimía bien los limones. Entonces pues casi no lo usaba. Y también unas cucharitas medidoras. Es lo que voy a estar utilizando de las cositas que me regaló Miriam. Y otra hermosura me regaló unos trastes. Este es un platito pues como de vidrio. No sé cuál es el material, pero es de vidrio. Y aquí es donde voy a estar mostrándoles la ensalada final. Este también me lo regaló una de mis hermosuras. Con unos vacillitos y algunos platitos de plástico que me estuvo regalando. Muchas, muchas gracias a mis hermosuras por tener ese tan lindo detalle conmigo. Vamos a comenzar este videíto, esta receta. Ya quiero probar cómo van a quedar estas ricas manzanitas hermosuras. Bienvenidos, bienvenidas. Y déjame abajo en los comentarios si te gustó la intro que pues me regalaron con muchísimo, muchísimo cariño. Vale hermosuras, vamos a comenzar. Hermosuras, estas van a ser las manzanas que vamos a estar utilizando. Las compré ahí en Bodega Ahorrera. La verdad que ya me estaba tardando algo en hacer la receta. Las compré desde el día viernes y no noté que traían pues algunos golpecitos así. Pero aún así sirven nuestras manzanas. Como podrán notar. Compré según yo dos bolsitas. Trae un kilo trescientos gramos. Y los niños ya estuvieron comiéndoselas. Pero bueno, no pasa nada. Voy a hacerlo... Voy a empezar a picar las manzanitas. Y pues aquí voy a preparar esta agüita. Vamos a estar ayudándonos del exprimidor. Para que... Se preguntarán, ¿para qué quieres un exprimidor, Ana? Si nada que ver con la receta de las manzanitas. Pero la verdad es que... Para que les dure su receta... Para que les dure su ensaladita. Y no se les oxide luego luego. Yo les recomiendo que le agreguen unas gotitas de limón. Bueno, en este caso pues... Partí varios limones. Porque obviamente no es agua de limón la que se tiene que hacer. Pero partí varios limones porque mis limones salieron... Bien secos. Casi no tienen jugo. Entonces pues... Vamos a estrenar nuestro exprimidor de hermosuras. Y como les digo... En esta agua de... Con gotitas de limón... Voy a estar agregando la manzana una vez que yo la corte en cubitos. Para que no se me vaya a oxidar. No se vaya a hacer negra luego luego. Porque se ve bien rara. O sea, no sabe mal. O a lo mejor sí después de cierto tiempo. Cuando se oxida la manzana. Entonces yo les recomiendo que le echen unas gotitas de limón al agua donde dejen reposar la manzana. Y así no se les va a hacer negra luego luego esa manzana. Esto era lo que... Esto era lo que yo hacía cuando vendía postres. Porque les digo que yo vendía postres, vendía manzanas, fresas con crema, arroz con leche, gelatinas, plan, pastel. O sea, vendía todo eso y para que a mí me duraran mis manzanitas y no se oxidaran luego luego. Y pues la gente me las comprara porque obviamente no me las iban a comprar así todas oxidadas. Iban a decir que esa ensalada ya es de días. Que no era fresca. Entonces, pues yo lo que hacía era eso. Agregarlas en agua y con unas gotas de limón. Y créanme que así me duraban bastante, bastante. Pues no así días. Pero sí las horas que yo necesitaba para vender mi ensalada de manzana. Entonces pues, ese es el tip que yo les puedo dar en esta ocasión. Que pues, echen sus manzanitas en agua con gotitas de limón. Con la ayuda de un pelador voy a estar quitándole la cascarita. No a todas le voy a quitar la cáscara porque quiero que tenga fibra, combinación de colores. No sé, que se vea padre la ensalada. Entonces voy a dejar como que unas seis manzanas así con cáscara. Y nada más las voy a cortar así en cubitos. Y las demás sí les voy a quitar toda la cáscara. Me gusta muchísimo porque esas cascaritas se las puedo dar a mis conejitos sin ningún problema de tener desperdicios. Porque ellos se comen las cascaritas. ¿Se acuerdan de Benis? O Benito, pues son para él y sus hermanitos. Todas esas cascaritas. La verdad se ve bien fácil aquí, bien rápido. Pero si lleva su tiempo utilizar el pelador. Obviamente pues le pusimos cámara rápida para no aburrirlas con el videito. Mis hermosuras, en lo que le estoy quitando la cáscara a todas, estoy aventando o poniendo más bien las manzanitas en el agua con limón para que no se me oxiden. Y créanme que este tip funciona muchísimo y les puede servir muchísimo. Porque qué coraje que ya después de que uno le invierte tiempo a pelar las manzanitas, ya cuando menos ves ya se están oxidando. Así que con este tip no les va a pasar jamás, nuevamente. Les va a durar por muchísimo más tiempo su ensalada de manzana hermosuras. Se los prometo. Les va a poner un poquito de musiquita para que se animen, se motiven a hacer esta receta. La verdad que sí. Les va a poner un poquito de musiquita para que se animen, se motiven a hacer esta receta. Les va a poner un poquito de musiquita para que se animen, se motiven a hacer esta receta. Les va a poner un poquito de musiquita para que se animen, se motiven a hacer esta receta. Darle lo de en medio, el corazoncito le llaman de la manzana porque no me gusta estar comiéndome mi ensalada y que de repente me salga una semillita o algo pues incómodo al gusto. Entonces pues yo trato de quitarle muy bien todo eso a la manzana. A mí en lo personal así me gusta. Hay personas que pues sí les gusta que se ban las semillitas y así. Pero a mí la verdad no me gusta como que luego a veces saben feo cuando muerdes las semillitas. Pero bueno, esa es mi humilde opinión. Déjame abajo en los comentarios si has probado esta ensalada, si te gusta esta ensalada pues con algún otro fruto. Hay personas que le echan piña, yo le voy a echar durazno. Le echan diferentes cosas, hasta bombones he visto que le avientan. Pero pues no sé si les he contado pero mi mami es diabética. Entonces no puedo hacer así como que muy dulce la ensalada. Porque pues igual les voy a dar. Entonces pues trato de cuidar muchísimo esa parte y pues igual para nosotros. Así se mira nuestra manzanita cortada. Como les digo está en reposo en agua con limón. Hermosuras pues vamos a preparar la mezcla. También le voy a estar agregando duraznitos de esta marca de La Costeña. De estos duraznitos de la marca La Costeña. Le voy a agregar una lechera. Para que pues no quede tan dulce. Y por último una leche al pura. De esta de al litro. Voy a ver cuánta necesito. No creo que ocupe toda o a lo mejor sí. Dependiendo ahorita como vea la consistencia de la ensalada. Voy a ver si le echo todo el litro. O así le echo la mitad, un poquito más de la mitad. En esta tina extra grande. Mi mamá me hizo favor de prestarme esta tina de hermosuras. Vamos a estar agregando toda, toda nuestra ensalada. Lo primero que le voy a agregar es la lechera. Le voy a agregar el juguito de durazno en almíbar. Créanme que si ustedes hacen esto va a cambiar enormemente su receta. Va a saber deliciosa. Y pues sin necesidad de que le agreguen leche. Porque luego hay veces que también le agregan leche. Para que no esté tan espesa la mezcla. El caldito. Y pues así yo siento que queda bien. Queda caldosita nuestra ensalada hermosuras. Les recomiendo muchísimo que hagan esto. Créanme que no se van a arrepentir. Sabe muy bien. Y pues en otras recetas igual he visto que hacen esto. Entonces pues obviamente no podía faltar la crema al pura. A mí me gusta muchísimo en lo personal esa crema al pura. Vamos a revolverle un poco para pues ver qué tan espeso va a quedar el caldito de nuestra ensalada. Yo creo que le falta un poquitito más de crema. Vamos a agregarle un poquitito más también. Obviamente también le voy a agregar un chorrito de vainilla. Como de que no. Para que tenga ese sabor especial. Ese toquecito especial. Y obviamente estrenando nuestra cucharita medidora. Que nos regaló nuestra hermosísima Miriam. Muchas gracias hermosura. De verdad que apenas pude estrenar los trastes que me mandaste. No he estrenado todos. De hecho ahí tengo unos guardados. Pero como les digo. Luego Emiliano me agarra los trastes. Y no quería que los estrenara primero. Ahora voy a estar cortando en cubitos el durazno en almíbar. Esto me costó muchísimo. Porque de verdad que se me antojaban a cada ratito. Y era uno para cortar y uno para mí. Pero bueno. Pudimos superar ese reto. Con muchísimo éxito. Vamos a agregarle la manzana poco a poco. Aquí a nuestra mezcla. En este recipiente. Como les digo. Quise hacerlo así en ese recipiente grande. Para poder mezclar muy bien. Las manzanas. Con todo lo demás que le vamos a agregar. Porque tenía otra tinita más pequeña. Pero sentía yo que se desbordaba. Y no iba a poder mezclarle. Mezclarle muy muy bien hermosuras. Ahora sí. Vamos a agregarle los duraznitos. Y pues ahí. Me estaba percatando que se me fue uno vivo. Uno entero. Pero pues no pasa nada. Ya lo picamos. Y ahora sí. Vamos a mezclar muy muy bien. Todo hermosuras. De verdad que. Si lleva su tiempo hacer esta ensalada. Yo me tardé. Más o menos como una hora. Yo solita. Pero yo sé que ustedes son expertas. Y se van a tardar muchísimo menos que yo. Yo andaba contra reloj. Porque ya me iba a ir a trabajar. También le vamos a agregar. Nuez. Yo compré de la marca Gret Value. Es muy buena. Se las recomiendo. Me gustó muchísimo como sabe la nuez. Y ahora sí. Vamos a mezclar hermosuras. También con la nuez. Me costó un montón. No comérmelas. Me gustan muchísimo. Así. La nuez natural. Entonces pues. Fue un reto enorme para mí. No poder comérmela así. Y ahora sí. Vamos a servir en nuestro platito. Hermoso. Bueno hermosuras. Pues así se mira nuestra ensalada. Vamos a probar. A ver qué tal está. Esperemos que esté muy rica. Cómo se pinta. La verdad yo pienso que sí. Vamos. Vamos a probar. La verdad que sabe delicioso. A mí me gustó muchísimo. Muchísimo. Cómo se ve. Y sabe la ensalada. Hermosura. Los invito a que prueben. Y hagan esta receta. De ensalada de manzana. Para sus fiestas. Ahorita en navidad. O a final de año. Verán que no se van a arrepentir. Sabe delicioso. Y pues nada. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si llegaste hasta el final. Déjame una manzanita. En tu comentario. Nos vemos. Cuídense muchísimo. Hasta la próxima. Chau. 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 Ah...